¿Qué es la Fundación Unión? La Fundación Unión queda allí en la Plaza Independencia, frente a la Plaza Independencia, va a estar hasta comienzos del 2015, se llama Merrío de la Plata y el pretexto de contar con esta exposición nos permite una vez más conversar con el admirado Fermín. ¿Cómo te va? Hola Jaime, buen día, muchas gracias por invitarme. Por favor, es una historia que has contado mucho, pero bueno, esto de dibujar la figura humana y hacer caricaturas viene desde niño. Sí, claro, sí, de hace mucho tiempo. Yo lo he contado en el sentido de que mi madre, que ya no lo hace tanto, no lo hace casi nunca, pero lo hacía con nosotros cuando éramos chicos, a mis hermanos y a mí, y a mi padre también incluso a veces, nos dibujaba de perfil, o sea, te hacía posar un ratito así de perfil, no muy largo porque los niños se aburren, y te hacía el perfil. O sea, ¿te acordás de aquellas, bueno, están las famosas siluetas que se hacían en la época del siglo XIX en Europa, en Austria, o sea, tipos que se hidrataban a veces con tijera. Con tijera, una cosa rápida. Claro, negro de un perfil, ¿no? De una mujer que tenía un moño o de un tipo gordo con sombra, lo que fuera. Mi madre ya le ha dado parecido, que lo había aprendido intuitivamente, de las caras de sus hijos, que tenían obviamente diferencias de edad y pequeñas diferencias de perfiles. También con mi padre, algunos nos parecíamos un poco con mi padre, los varones, las mujeres no tanto, bueno, eso. Entonces yo la veía hacer eso y me fascinaba mucho eso que ella hacía. Paralelamente a eso, vos lo dijiste, yo viví en Melo, que había sido Montevideo en mis primeros años de vida, hasta los 7, 8, 9 vivía en Melo, viajaba a Montevideo y todo eso, pero vivía en Melo, donde más que Montevideo, mucho más en los boliches que mi padre recorría, que a veces me llevaba, había reproducciones de Florencio de Bonilla Campos, ese argentino universal... Que terminó dibujando para Disney. También, sí, no llegó a encontrarse la película, pero hizo cosas para Disney. Las almanaques de alpargatas. Los famosos alpargatas que todavía en algunos lugares se ven y se venden en cosas antiguas, a veces solamente el dibujo, donde él representaba de una forma caricaturesca los paisanos de la época que él recordaba. Son dibujos de la década del 30, o antes que yo los vi en el 60, 30 años después, pero que siguen teniendo increíblemente un gran valor testimonial, hasta que me llegué a entregar una vez que en los concursos de montura en Argentina, de formas de ensillar el caballo, usan como referente los dibujos de Bonilla Campos para ver si está bien hecho el vasto argentino o el tipo de montura que sea, a pesar de que eran caricaturísticos los dibujos. Hoy se puede decir, digamos, si bien esta muestra de la cual vamos a hablar ahora después está basada en personajes de la cultura, básicamente, sos un típico caricaturista político. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Eso comienza en las épocas del dedo? En parte sí, y más bien más en México, porque cuando yo participé en el dedo, te confieso, era muy joven, me gustaba mucho la caricatura, pero era muy difícil hacer caricatura política en plena dictadura en Uruguay. En plena dictadura, sí. O sea, directamente de personajes de la política. Lo que sí hicimos con Dilo fue un personaje que era una especie de metáfora de la política, que era el manicero, que tocaba los temas políticos en el diálogo que Dilo muy sabiamente hacía, pero que no tenía representado ningún personaje político en concreto. Cuando me voy a México, que yo soy muy joven, tenía 26 años, no por exilio, me voy por razones entre económicas y familiares, con mi mujer que en algún momento fue a estudiar a México, bueno, ahí sí aprendí a hacerlo de caricatura política, pero porque, sin dar para recibir clases, en México hay una gran tradición de caricatura política. O sea, desde la época de la Revolución para adelante, desde José D'Arube Posada para adelante, hay mucha caricatura política. Y todavía hoy, ahí se renueva, hay gente joven que hace, yo conozco a los que son viejos, mayores que yo, pero que no están jubilados, algunos siguen trabajando, pero hay mucha tradición de eso. Y ahí sí, yo aprendí mucho, porque tuve la suerte, por intermedio de gente muy abierta, que me abrió espacios, empecé a trabajar ahí, y me tuve que hacer el día a día, de la semana a semana, la caricatura política era muy intenso. Estuviste muy cerca de Carlos Quijano, haciendo cuadernos de marcha en el exilio. Claro, porque Quijano editaba los cuadernos de marcha en el exilio, y yo le hacía las tapas, y el diseño antes en frío, como se llamaba, no computadora. Se armaba. Cuando se pegaban las planchas, ahora me decía un joven eso, cuando había que poner una A, la tenías que cortar con una trincheta, y pegarla con cemento, en el lugar donde iba la A. Yo sé que se iba a armar la revista Z así, y las conexiones así. Y las tapas, y bueno, y Quijano era muy reacio, solamente puse una caricatura con él en vida, que justamente es alguien que interesa nombrarlo, porque acaba de cumplir seis años de su nacimiento, de su muerte, Julio Cortázar. Cuando murió Julio Cortázar en febrero del 84, Quijano todavía vivía, se murió ese año en junio, y fue repentina su muerte, aunque era veterano, pero yo me acuerdo que hizo un Cortázar, y los mexicanos que colaboraban con la revista querían que lo pusieran en la tapa, y Quijano se negaba por una tapa, me acuerdo que me decían, no, un muerto fresco en la tapa, no, un muerto fresco. Y al final salió adentro Cortázar, en una nota, no me acuerdo de la hora de quién, no me acuerdo exactamente quién la escribió, pero una nota muy interesante sobre Cortázar, con mi dibujito sobre el de Cortázar, ya grande, flaco y alto como era, con su barba. Y después viniste a Uruguay nuevamente, y ahí sí hiciste caricatura política. Sí, en el 85 regreso, o sea, ya ahí, bueno, la apertura democrática, la vuelta de la democracia en Uruguay, yo vuelvo ahí en enero, febrero, cuando asume el nuevo parlamento, empiezo a trabajar en Jaque, que Manuel Floresiva deja la elección en manos de alguien, que no me acuerdo de quién en ese momento, pero estaba todavía el equipo de Tommy Lowey, Alejandro Brut, Juan Miguel Petit, Fidel Esclavo en el diseño. ¿Estaba Enrique Alonso Fernández? Estaba Enrique Alonso Fernández, por supuesto, me había olvidado, es muy importante el periodista. Sí, exactamente, desde la semana. Empezó en perspectiva con Emiliano Cotelo, en el profesor del Palacio, Enrique Alonso. Sí, era periodista del diario El Día, la semana del día, y toda aquella época. Con Enrique Alonso, sobre todo, es muy bien el nombre que apuntaste, porque con él yo, yo cotejaba, o discutía un poco qué iba a dibujar esa semana. Bueno, dibujé, por supuesto, la avenida de Ortega, de Guilherme González, cuando la gente asume, dibujé cosas que tenían que ver con la amnistía, de los presos políticos, dibujé varias características, las políticas, mientras que siguió asistiendo, ya no bajo la edición de Manuel Suárez Silva, que estaba en el Parlamento, en el Senado, sino, no me acuerdo quién dirigía ahí, si Enrique Alonso, capaz que sí. Ya dibujé muchas características políticas, hasta que en octubre nacé brecha, y ahí empezó a trabajar en brecha. Bien, el tema de la caricatura política tiene que ver, yo siempre hablo de ella como un género periodístico más, lo es, sin lugar a dudas, en muchos casos se editorializa por parte del caricaturista, en otras no, pero bueno, siempre hay una impronta muy personal, y muchas veces un periodista de la redacción recibe algún llamado porque no les gusta lo que se escribió, lo que se publica. ¿Pasa lo mismo con la caricatura política? Sí, pasa, seguramente que sí, pasa. ¿Te ha pasado? Más bien cartas, no llamadas directas, tengo alguna carta guardada por ahí, pero no la voy a publicar, no voy a hacer pública, pero digo, ha pasado, obvio, porque yo lo he dicho otras veces, la otra vez, a la hora de Gandolfo de búsqueda que me apuntaba cosas parecidas a esta, le dije, que yo siento, capaz que es una percepción mía, pero, incluso dentro de la redacción, de las redacciones que a mí me he tocado estar, que la imagen es mucho más censurada que la palabra, o sea, vos, a través de palabras, no te digo que pongas malas palabras, pero, digo, a través de palabras, yo he visto que en Uruguay se dicen cosas mucho más fuertes que las que en una imagen aparece, hay, por supuesto, en Uruguay grandes caricaturas políticas, empezando por el más grande, que siempre sabemos quién es, que es el Manjil Lozada, Menchi, que está en Buenos Aires, que se fue hace años de acá, pero también hay actualmente el caso de Ogue en televisión, o Aroxa en el país, u otros compañeros como Miguel Casalás en Caras y Caretas, yo qué sé, gente que tiene su visión de la cosa y que tiene la fortuna de poder dar su visión, a veces la expresión se confunde un poco y como vos decís, como la redacción está tironeada, quieren como embretar o llevar para un lado a características políticas. Yo creo, en México aprendí y lo palpé, que son muy independientes los características políticas de México, hay trasvasamientos, hay incluso diarios que son de izquierda que tienen un caricaturo político que no es exactamente un tipo de izquierda en sus opiniones dibujadas, como pasaba con Abel Quesada que era un gran caricaturista, ya murió, pero que era un tipo, un empresario petrolero, un gran captador de la situación, porque viste que vos que haces caricatura a la caricatura, va a la caricatura también, sabés que a veces la caricatura política tiene que resumir en muy pocos trazos una cosa que a veces es muy compleja explicar y por eso a veces la gente se enoja o se pone mal humor porque malentiende cosas que simplemente son cosas que están en el aire y que un dibujo las dice de una manera muy, no burda, pero muy esquemática. Sí, sí, o muy directa o un dibujo a veces pone en el papel cosas que la gente dice y que nadie escribe y a veces eso impresiona un poco, ¿no? Sí, obviamente que sí. Ahora ha pasado con todo este tema de las elecciones anteriores, Alvaro Trash, me ha pasado eso también, ya lo vi directamente impreso, me extrañó, por ejemplo, vi opiniones de Luis Eduardo González sobre caricaturas que ya había hecho que no es que las haya malinterpretado, digo, me parece que se percibió un poco porque yo respeto su trabajo bastante, como todo votante lo veo, pero ahí puse cosas que capaz que le sonaron mal, más a la imagen porque obviamente ahí no estaba oyendo, estaba mirando, pero le quiero decir, a veces pasa eso que uno se agarra contra alguien pero no con una maldad exagerada y perdona a otro, eso lo veré mucho con Rogelio Naranjo porque el Rogelio Naranjo es un mexicano que ya tiene 70 y pico de años. Un gran caricaturista. Un gran caricaturista político en México y de todo, también de la gente de la cultura y todo eso, pero bueno, y Rogelio me decía, mira Fermín, lo que pasa es que la caricatura nunca puede ser el elogio, me dice, la caricatura política no puede ser el elogio. Un día yo fui a Cuba, porque en México está muy cerca de Cuba y tiene una cercanía también cultural muy grande y entonces Fidel me dijo a mí, oye, Naranjo, ¿por qué los caricaturistas pucuanos no me dibujan a mí? Y tú sabrás, dice que le dijo, le dijo Naranjo a Fidel, y le dice, ¿sabrás por qué tú? No sé, pero Naranjo me hacía un poquito de miedo, tal vez, le dijo eso, porque claro, él estaba acostumbrado, viene acostumbrado a un país donde hay cosas complejas, ahora vemos lo que es México hoy en día, una realidad muy compleja, política y social y muy complicada, mucho más de cuando yo me fui, mucho más ahora, pero sin embargo la caricatura en sí, la caricatura política que llega a determinada gente, obvio, no todo el mundo compra el periódico, lee el diario, tiene una gran libertad en el sentido de a quién ataca o a quién no o a quién se siente atacado o a quién no. A veces hay una dicotomía entre el lugar que tiene la caricatura en los medios que no abunda, hay mucho caricaturista pero los medios a veces no le dan el espacio y la atención que los caricaturizados o alguna gente le dan, a veces le dan más importancia, sino que por una caricatura que por una propia nota. Claro, es como decir, aquello que decían, que dice que decía Dalí, no sé quién lo decía, otros dicen que con Harwai, no importa que hablen mal, oye, lo importante es que hablen. Exactamente. Bien, este libro fantástico que además cuesta 490 pesos. En las librerías, que es aclaro una propaganda, ya que estamos en este ómnibus de la televisión, en la exposición cuesta como 90 pesos menos, o sea, si lo compran ahí cuesta 400 pesos. 400 pesos, o sea, en la exposición, en la exposición que está en la Fundación Unión, este libro que es el gran catálogo de Merrío de la Plata, este libro de caricaturas de Fermín Antú. Ahí hay más de las que hay en la exposición, o sea, ahí hay como 90 y pico y en la exposición hay 40, a la mitad, digamos, hay algunas que no están. O sea, que hay más. Esos dos, por ejemplo, que vosotros no están en la exposición. Bien, Darnoyanz y Canario. Exactamente. Bueno, ¿cómo surge esta exposición, Fermín? Bueno, mirá, esto fue una invitación que me hicieron en el año 2013 Pincho Casanova y Macarena Montañés de Pozo de Agua Producciones y el Monitor Plástico que sale en el 5 de arte. Me propusieron presentar a fondos concursales un proyecto que implicaba tres exposiciones y un libro, que es esto, lo que salió finalmente. Tuvimos la suerte de que nos dieron, nos premiaron y entonces se pudo hacer. Yo estoy muy contento porque el libro es una obra en sí misma. Las exposiciones son, no me arrepiento de ellas, pero son más efímeras, si querés. El libro queda y está ahí, ¿no? Y se lo puedes llevar como pasó muy lindo este fin de semana pasado o el día de la inauguración que fuimos a un bar con unos amigos y mi novia se le ocurrió ir a una mesa a instancia de otro amigo que la picañaba a venderse libros y le vendió como tres libros en la mesa que estaba donde una madre le compró un libro para su hijo que vive en Barcelona, increíble. Y después yo se lo dejé porque ese día tenía más libros, se lo dejé en el lugar, el café va acá y lo fue a buscar y se lo mandó. Entonces, esas cosas son las lindas que tiene el libro en sí. En la exposición, ya te digo, ahora hay 48 dibujos, tiene también el interés de que vos ves el original directamente, el tamaño que es un poquito más grande a veces, donde a veces ves el recorte y pegue, esas cosas. Es muy interesante, pero ¿cómo surge el Merrío de la Plata? No, el Merrío de la Plata fue una cosa que se me ocurrió a mí, más bien, porque cuando hablamos con Picho Macarena y dijimos, vamos a hacer una exposición, yo le dije, bueno, yo voy a pensar un tema y un tema de libro y de exposición. Y ahí, yo sabés, como bien sabés, tengo muchas caricaturas de escritores de todas partes del mundo o artistas en general hasta de cine o poetas, mujeres y hombres, para el país cultural he producido mucho desde que empecé en el 90, toda la época hasta que Alcina muere, pero después también cuando el Aslo logra introducir el color, cosa que Alcina se negaba rotundamente, por por fiado nada más, pero bueno, se negaba, así como decía que los Beatles no iban a llegar a nada cuando yo dejaba de asignar, ahí se negaba con el color. Bueno, pero a mí me vino barro lo que el Aslo incorporaba el color, porque empecé a hacer caricaturas que salieron en tapa o en plazas generales o en la última contra tapa a color. Entonces yo lo que hice fue, en ese caso fue acotar, dije, bueno, voy a elegir solo leoplatenses, nacidos en el entorno del Río de la Plata, porque ahí se me ocurrió el título un poco inicial, si querés, porque antes estaba el famoso Merrio de Janeiro, pero a mí se me pareció que el Merrio de la Plata era todavía más redondo que Merrio de Janeiro, no porque la plata le importe, ojo, la plata le importa, hay que pagar cuenta, hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono, yo que sé, pero era divertido porque además en el libro hay desde Gardel que está en la tapa, que ahí la macaneamos porque hubo gente que no se daba cuenta que era Gardel que está en la tapa, hay gente que me decía ¿quién es que está en la tapa? Pero es una caricatura histórica tuya. Sí, pero hay gente que no se da cuenta de la actitud, no hay un crédito que diga adentro, dice los dos Gardeles del libro, pero no dice la tapa, Carlos Gardel como la Yoconda, por ejemplo, un crédito que tenía que haber estado, más, un otro detalle que ya cuando lo hagamos de vuelta al libro lo vamos a corregir, pero te quiero decir, está desde Gardel que fue un tipo famoso mundialmente con películas, hasta tipos como Mateo que todos sabemos que andaba por las calles a veces pidiendo dinero, sin plata, o Cabrerita que terminó sus últimos días abrinado por la familia que lo apapachó ahí un poco porque tenía problemas psiquiátricos graves, entonces, como que, y también está el río La Plata Real, nuestro río, este río estuario, este río más grande del mundo, en el ancho, que a la orilla del cual ha habido grandes creadores, muchos de los cuales están ahí, pero muchos faltan también, por supuesto que muchísimos faltan. Sí, es muy caprichosa la... Claro, la selección es basada a lo que yo tenía más algunas extra que hice, por ejemplo, lo que tenía de Galeano no me gustaba, hice una nueva, la que tenía, Charlie, la que tenía tampoco me gustaba, hice una nueva de Charlie García, igual pasó con la Cita Rosa, o Mercedes Sosa, que no me gustaba, la hice de nuevo, o sea, hay algunas que están agresas, o la revisamos solo, que está al final, ahí está divertido, porque Pincho, que fue el editor, y Rodolfo Fuentes, el diseñador gráfico, cuando, yo le dije, me quiero meter a algún deportista, porque el hijo un amigo que vive en París, me dijo, no vas a meter a ningún jugador de fútbol, el hijo de Mario, salió ahí, el mismo nombre, el hijo de Mario, me mandó un mail, me dijo, no vas a poner a meter a ningún jugador de fútbol, y yo pensé, pero no tenía, Suárez, Cavani, tenía Maradona y Francesco, entonces le digo a Pincho, y justo en el medio mundial, y Pincho dice, no, pero Fabio, no podemos meter a Maradona y a Francesco, le pensé, ¿cómo se llamaron a Julio Varela y no sé, a Año del Cuete ahora? Entonces está ahí, pusimos un deportista que es Leguizamo, solo, que está a caballo de uno de los tantos caballos, de Lunático, o alguno de los tantos caballos que corrió Leguizamo. Está bien, Fermín, ¿cómo fue trabajar con Homero Alcina TVNet, uno de esos periodistas de raza? Bueno, en realidad tuviste el privilegio de dos emblemas del periodismo uruguayo como Carlos Quijano y Homero Alcina TVNet. Lo de Alcina no tanto, porque yo ya dibujaba, pero lo de Quijano fue casual, porque yo estaba casado con una nieta de él, que es la madre de mis dos hijos grandes, y ella le salió a estudiar allá, bueno, estaba instalado en México y bueno, y parte de la otra familia. Pero estuviste muy cerca, muy cerca de él. Sí, sí, trabajé con él, sí, sí, y tenía, y veía partidos de fútbol con él también, pero, ¿qué te quiero decir? Sí, fue una suerte tremenda, pero referente a lo que me contabas de la política. Él me decía siempre, no te metas con la política mexicana, que no entendés nada, me decía, porque él me decía siempre eso, cuando me veía dibujar, porque yo, digo, yo estuve como tres años ahí y él se murió recién, medio año antes de que yo me volviera, o sea, se murió en junio del 84, o sea, y yo empecé a trabajar en el diario este como un año y pico antes. Entonces él veía, yo trabajaba en la oficina de marcha, tenía mi restirador, como se dice en México, mi mesa de dibujo ahí, y aparte de hacer los trabajos de marcha, hacían mis dibujos para el diario. Entonces él, cuando volvía a la universidad a dar clases, miraba lo que yo estaba haciendo, no sé qué, y me decía comentarios como este. Por ejemplo, un comentario como una vez hizo un Mao Zedong, el tema de las relaciones de China y Japón, un Mao Zedong que era un macaquito de cuerda que decía, Made in Japan, ¿viste? Ahora está el tema del lío entre Japón y China, ¿no? ¿Cómo vas a poner a Mao? Es como me pongas a mí, Made in Argentina, me decía. O otros comentarios, como ese que te decía, que no te metas con la política mexicana, que no se han atrevido, que es muy compleja y obvio, eran años complicados esos, donde el PRI, que era supuestamente un partido cuestionado dentro del país por la izquierda, se enfrentaba o frenaba de alguna manera muy fuerte a Reagan en Estados Unidos para sus intenciones, intentonas de influir muy fuerte sobre Centroamérica. Y el PRI, que es un partido de derecha por la más grande izquierda, le frenaba a... Miguel de la Madrid, el presidente anterior a Carlos Salinas de Gortari, frenaba un poco a Estados Unidos bastante, ¿no? Fermín, ¿te parece que la política uruguaya no es un poco solemne? Capaz que es demasiado, sí, sí, puede ser. Puede ser. Para observar un poco la caricatura y entender, y reírse, y sonreírse por lo menos con eso. O si no, cuando las murgas se hacen burlas, están muy sesgadas, por ejemplo, para mi punto de vista, yo puedo compartir, pero son muy sesgadas, o sea, sus críticas, en la murga estoy hablando, que es otro tipo de caricatura, ¿no? Cargatura actuada, a veces incluso imitando al personaje, ¿no? Ya vamos a ver este carnaval, lo que pasa con eso, o sea, hay como una especie de emandenamiento, me parece, peligroso. Yo por eso, respeto mucho a mis colegas y los miro, porque miro lo que hacen, me interesa mucho ver lo que hacen, en cómo se enfrentan a los personajes, cómo lo resuelven, más allá de la capacidad de captarlo físicamente, lo que quiere decir, o lo que puede querer decir la caricatura, porque es lo que te decía hoy de la polisemia que tiene un dibujo, como que el dibujo no va solo para un lado. Pero te sentís que estás trabajando en libertad. Yo sí, yo no me quejo para nada. En Brecha, desde una primera época, cuando yo era mucho más joven, más peleador, y era más complicado, porque no me decían lo que tenía que dibujar, pero había cosas que parecían que salían de los cuadros lo que yo tenía que dibujar, ahora hace ya años, ya más de 15 años, que yo trabajo con absoluta libertad. Que casi ninguna, no tengo ningún conocimiento previo, nadie me dice dibujar esto. Sí, a veces tengo una discusión, casi la reacción, a ver qué hago esa semana, porque a veces hay semanas un poco más muertas, o a veces hay un tema internacional que es importante, que hay que tocarlo, hay que meterlo adentro. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? La muestra está hasta el 30 de enero, si no me equivoco, va a estar todo noviembre, todo diciembre, y casi todo enero. De lunes a viernes, de 11 de la mañana, a 7 de la tarde, está abierto el lugar ahí. En la Fundación Unión, que queda en la... Plaza Independencia. No me acuerdo el número, pero al lado de Jetmar, la Agencia de Viajes. En la misma acera del Victoria Plaza. Para no hacer propaganda, bueno, y la embajada canadiense. Exactamente. Farbín, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. De niño. Sí, claro, sí, de hace mucho tiempo. Yo lo he contado, en el sentido de que mi madre, que ya no lo hace tanto, no lo hace casi nunca, pero lo hacía con nosotros cuando éramos chicos, a mis hermanos y a mí, y a mi padre también incluso a veces, nos dibujaba de perfil. O sea, te hacía posar un ratito así de perfil, ¿no? No muy largo, porque los niños se aburren, y te hacía el perfil. O sea, ¿te acordás de aquellas? Bueno, están las famosas siluetas que se hacían en la época del siglo XIX. Señores y señores, seguimos adelante. Fermín Ontú es caricaturista, firma sus dibujos como Ombú, es un monteviriano, pero que, que bueno, que ha tenido su proyección nacional e internacional con su dibujo, con su caricatura, y ahora nos regala en la Fundación Unión una de las grandes muestras, sobre todo, de caricaturas, y lo resalto, porque no... paralelamente a eso, que bien vos lo dijiste, yo vivía en Melo, que había sido Montevideo mis primeros años de vida, hasta los siete, ocho, nueve, vivía en Melo, viajaba a Montevideo y todo eso, pero vivía en Melo, donde, más que Montevideo, mucho más, en los boliches que mi padre recorría, que a veces me llevaba, había reproducciones de Florencio Bonilla Campos, ese argentino universal... ...que terminó dibujando para Disney. También, sí, no llegó a encontrarse la película, pero... Son habituales las exposiciones de caricaturas, la Fundación Unión queda allí en la Plaza Independencia, frente a la Plaza Independencia, va a estar hasta comienzos del 2015, se llama Me Río de la Plata, y este, y el pretexto de contar con esta exposición, nos permite una vez más conversar con el admirado Fermín. ¿Cómo te va? Hola Jaime, un gusto de recibirte. Muchas gracias por invitarme. Por favor, es una historia que has contado mucho, pero bueno, esto de dibujar, dibujar la figura humana y hacer caricaturas, viene de... Nueve, en Europa, en Austria, o sea, tipos que se infiltraban a veces con tijeras. Con tijeras, una cosa rápida. Claro, negro de un perfil, de una mujer que tenía un moño o de un tipo gordo con sombre, lo que fuera. Mi madre ya le ha dado parecido, que lo había aprendido intuitivamente de las caras de sus hijos, que tenían, obviamente, diferencias de edad y pequeñas diferencias de perfiles. También con mi padre, algunos nos parecíamos un poco con mi padre, los varones, las mujeres no tanto, bueno, eso. Yo la veía hacer eso y me fascinaba mucho eso.